Bueno, Juli, vamos a continuar la siguiente sección Y en este caso, creo que está guay Porque es una curiosidad En mí me flipa, yo cuando voy a un sitio Una de las cosas que siempre pregunto es ¿Cuánta gente hay? Me gusta saber ¿Cuál es rollo la renta per cápita? Me gusta saber mucho Es un friki, eh ¿Cuánto es? Pero eso suele aterrizar La edad media de la población Madre mía Me gusta saber el salario medio Me gusta saber el alquiler medio De los diferentes países Porque me ayuda mucho a comprender Muchas cosas socioeconómicas ¿Esto se lo preguntas al primer tío que pasa cuando aterrizas? No, pero si conozco a alguien No me da mucho reparo preguntarlo Porque de verdad, el tamaño, la extensión, la población Lo que comen, lo que cobran, lo que cuestan las cosas Me gusta, ¿no? Porque luego comparo con donde vivimos Y me ayuda a entender cómo vive la gente Y demás Está muy bien, está muy bien La verdad es que es un análisis bueno Sí, sí Y hoy, Juli, venimos con un detalle bastante curioso Vamos a deciros los 10 países más poblados del mundo Algunos de ellos te los puedes esperar Cuando escuchen la cifra seguramente te va a explotar la cabeza A India, a India Y esto es un parte del viaje Pero oye, planear un destino teniendo en cuenta su magnitud Y la densidad de población Pues también puede tener sentido Sí, sí, la verdad que sí Seguro que vas a decir China y la India Y... Bueno, la sorpresa Pero la gracia después Ver qué hay después de todo eso Pero yo no lo sé No estoy seguro Yo estoy muy a la expectativa con tu sección Bueno, vamos a comenzar Y en este caso vamos a empezar por la China El país más poblado del mundo Actualmente tiene más de 1.500 millones de habitantes Por algún motivo le llaman el gigante dormido O el gigante asiático Ocupe la primera posición con bastante holgura Y seguramente si hablamos del propio país Es uno de los países culturalmente Con más historia Con un bagaje cultural más grande Y también es un país de mucho contraste Encontraremos ciudades súper tecnológicas Encontraremos pueblecitos Que todavía mantienen la esencia de la agricultura Que gran parte de China Sobre todo en la zona interior Suele ser así Y sin lugar a dudas Si tenéis un mes de vacaciones Creo que un recorrido por China Debe ser uno de los mejores viajes Que se pueden hacer Seguramente sí, Carlos Porque como bien dices Una de las maravillas del mundo está allí Que es la Gran Muralla Yo tenía la oportunidad de hacer un pequeño tramito Tú has ido Yo no he ido a la Gran Muralla de China A Beijing A Shanghai Yo a Shanghai sí A Shanghai sí que fui Y la verdad es que es espectacular Sí, sí Desde aquí os recomiendo Sobre todo eso, eh Pekín Es una ciudad increíble ¿Te gustó más Pekín que Shanghai? Es que es muy diferente Pero es que a nivel cultural Beijing está muy guay Pero a nivel de monumentos Y la plaza de Tiananmen No sé Tiene cositas muy guays Luego Hong Kong, eh También os la recomiendo Pero Hong Kong ya no es China Hong Kong ya no es China Hong Kong ya no es China Bueno, no, pero sí O sea, es una república independiente Como Taiwan Tú dirá un taiwanés Que es chino No, no, claro En Hong Kong hay de todo O sea, no tiene nada que ver Es totalmente tecnológica Pero bueno Sí, sí, sí Temos entendido Después de China Vamos al siguiente país Y aquí Juli sí que nos va a contar Algunos de los principales detalles Hablamos de la India Y aquí Y aquí llegamos al 1.38 millones de habitantes Se dice que en el 2050 La India sobrepasará a China Como país más poblado del mundo Porque yo cuando fui a India Ya vi que estaba descontrolado O sea, había tanta gente Y yo dije Esto no puede ir bien en la vida Pues había muchísima Es que hay muchísima gente en la India Muchísima O sea, no me extraña que esté en esta lista Porque es que yo lo hubiese dicho Vamos, el primero Lo hubiese dicho antes De densidad de población Lo hubiese dicho antes Es que claro Ahí voy yo O sea, China tiene más población Es un país más extenso Pero para que te hagas una idea La densidad de población de la India Es de 64 De 664 personas por kilómetro Mientras en China Son ciento y pico Por eso te digo O sea, la densidad de la India Es una chaladura Por eso te digo Si yo no podía ni andar por la calle Y ya me... ¿Ves? Te lo he dicho con conocimiento de causa ¿Qué vemos en la India? Así rápido ¿Qué principales ciudades deberíamos visitar? Pues mira El desierto del Rajasthan Sí o sí Y Udaipur Son los dos sitios de la India Con los que yo me quedaría Antes que Baranasi Antes que Nueva Delhi Sí, sí Y el Valle de las Flores Que también me gustó mucho Que está en el norte Tocando al Himalaya Muy bien Vamos a llegar al tercer país Y en este caso Vamos a ir al continente americano Y llegamos a Estados Unidos Evidentemente Con 331 millones Ojo a la diferencia O sea Es abismal, ¿eh? Hay mil millones más En China y en la India Y luego ya llegan Y luego ya llegan los El resto El pelotón O sea India, China Son prácticamente un universo Y llegamos a Estados Unidos En este caso Que en extensión Que en extensión Es bastante grande Y tenemos una densidad ridícula 36 personas por kilómetro cuadrado Es una auténtica charadura Y si hablamos de Estados Unidos Tocando mucho desierto ahí Nueva York Los Ángeles California Nevada Alaska Utah Para la gente Que os gusta la montaña Yellowstone Es un país increíble Y también es un road trip Que no puede pasar por alto No puede pasar por alto Y yo tengo muchas ganas De hacer un road trip Por Estados Unidos La ruta 66 La ruta 66 Estaría muy bien Pero ya Sabes que me gusta salir Un poco de lo clásico Y me gustaría Y hacer otro tipo de ruta No sé Pero me gustaría Hacer otro tipo de ruta Cruzar Estados Unidos Para llegar hasta Canadá Estaría guapísimo Estaría guapísimo Canadá montañica a muerte Canadá Cruzar Canadá Para llegar hasta Alaska Ojo eh Ojo eh Ojo eh Ojo eh Ojo Ojo Hasta que acabe el programa Ojo eh Continuamos con el cuarto país Y llegamos a un país Que conocemos también muy bien Y hablamos de Indonesia En este caso Tenemos una población De 273 millones de habitantes Una densidad de población De 151 personas Por kilómetro cuadrado Algo parecido A China Y de Indonesia ¿Qué podemos recomendar? Hombre Tú puedes recomendar El transporte El transporte Todo lo que quieras Y Sulawesi En su totalidad Y Sulawesi En su totalidad Si es verdad Eh Yo pues mira Recomendaría Sumatra Y Sulawesi Yo he ido dos veces Yo he ido dos veces A Indonesia En una Visité Bali Y Lombok Y en la siguiente Hice Sumatra Sulawesi Y Eh Java Y os recomiendo ¿Y Bali? Bali es como un destino Para todo el mundo Bueno Está como muy de moda Yo fui hace mucho Barato Es fácil Yo fui hace mucho a Bali Fue mi primer viaje solo Fíjate Yo lo dije el otro día Fue mi primer viaje solo A Bali y a Lombok También habría que hacer una guía Porque la gente está muy engorilada Y sobre todo Si vais a Bali No vayáis a hospedaros Al Hostia Ahora sí que se ha caído El dinosaurio está para tirarlo Se queda así Bali Sobre todo No os hospedéis en la parte sur En la parte de Kuta Que eso es como Como Lloret de Mar aquí O Como O las pipi O Bueno O sea Ultra turístico Todo lleno de australianos En un estado De alcohol De alcohol dudoso Vamos a continuar Y llegamos al Ecuador Al quinto país Y en este caso Vamos a centrarnos En un país también Para los amantes de la montaña Como es Pakistán Con 200 millones 220 millones De habitantes Para el puesto número 5 Y os digo Un país Culturalmente también muy rico Y otra vez Pensado por y para la montaña Ojo eh Y campeones de No sé que son campeones del mundo Pero son buenísimos En cricket No en cricket no En hockey y hierba ¿No? En hockey y hierba Son buenísimos Estos deportes son buenísimos Sí, sí La verdad que sí Llegamos al puesto número 6 Un país que también Tengo un montón de ganas De recorrer Un país que he tenido La oportunidad de visitar La ciudad de Sao Paulo Hablamos de Brasil Con 212 millones De habitantes Selva El Amazonas Río de Janeiro Sao Paulo Un país muy rico Sí, sí Brasil es un país Sin duda Sobre todo Llensois do Maranenses No sé si lo conocéis Pero está en la parte norte De Brasil Que es un desierto Con unas aguas Así como cristalinas Entre Que forman Las aguas se forman Entre las ondas De la arena Es muy topealo Es muy topealo Hay que ir al norte Al norte justo Por si vais en una ruta Al norte Y acabáis en el Amazonas Brasileño Es una ruta Muy bonita de hacer Yo Sao Paulo Me la han recomendado La verdad De las ciudades De Brasil Me han recomendado Sao Paulo Y me han recomendado Río de Janeiro Pero yo no he ido A ninguna de las dos Sao Paulo Culturalmente es muy guay Pero sí que es una ciudad Muy de negocio Sí O sea, todos son rascacielos Hay una zona financiera Muy importante Y sobre todo Es uno de los motores Económicos De Brasil Sí Y fui por una presentación Te gustó Y me quedé 5 días más Te gustó Estaba bastante guay Ah, y me acuerdo Que fuiste Sí, ha sido demasiado Hace un paro de 3 dañitos Fui a Sao Paulo Y la verdad que fue una experiencia La verdad que me lo pasé muy bien Comí muy bien Y genial Además iba como mucho miedo Brasil, ya verás Sí, bueno Esto siempre te dicen lo mismo Cuando dices Me voy a Sudamérica Y todos te dicen No, pero ¿por qué te vas solo a tal? Y al final La gente es la gente La gente es buena Llegamos al número 7 Y vamos a seleccionar Uno de los países Bueno, seleccionar Esto va por orden Aquí nosotros no decimos nada Sí, aquí no Uno de los países africanos Con mayor población Ya siempre decimos Que África es el gran desconocido Y nos situamos A un país como es Nigeria Con 206 millones de habitantes ¿Qué me contarías de Nigeria? Porque también es Uno de las perlas de África Te amunique Eso es lo que te contaría de Nigeria ¿Tienes un amigo Que es un especialista de Nigeria? De África, me dijiste el otro día Sí, un amigo Que es experto en Nigeria Ha ido muchas veces Y sí Porque Le pediremos información Cuando hagamos una guía Nigeriana Sí, se ve que hay mucho Creo recordar Que era algo de vino ¿Puede ser que hay algo de vino En Nigeria? Lo miraré Lo miraré y os lo aseguraré Pero Nigeria Para mí es una completa desconocida La verdad No desconocía este dato Nos documentaremos Si lo haremos Pero es uno de los países Más vastos Y con mayor densidad de población Llegamos al número 8 Y en este caso Tenemos un vecino de la India Y es que por esa zona La población es muy vasta Ahí crecen como Exactamente Ahí los anticonceptivos Igual no funcionan demasiado La cuestión Bangladesh Nada más y nada menos Que 164 millones de habitantes Si te gusta la India Pues Bangladesh Comparte Gran parte de cultura De orografía y demás Sí, sí, sí La verdad que Bangladesh Es un país Que el otro día Precisamente Me preguntaron En una pregunta Nos preguntaron ¿Qué país? ¿Qué país? No irías nunca Y dije Bangladesh Pero Sí, es una realidad No sé por qué La verdad que no me atrae mucho Pero es muy muy parecido A la India Lo que pasa es que Eso sí Tiene bastantes menos Infraestructuras que la India Agárrate Porque hemos tenido que llegar Al puesto número 9 Para poner el primer país Del continente europeo Hemos hablado de África Hemos hablado de América Hemos hablado En este caso de Asia En su totalidad Y lógicamente Con China y con la India Como grandes protagonistas Pero en el puesto Número 9 Nos encontramos La madre Rusia Un país también Bastante desconocido Un país al cual Le tengo unas ganas Increíbles 145 millones de habitantes Moscú San Petersburgo Siberia Y seguramente Con el tren Transmongoliano Uno de los viajes Más interesantes Que puedes hacer en Europa Pues sí, la verdad Es un recorrido Genial El que hace el tren Y de verdad Que es un recorrido Viajazo O sea, sí, sí, sí Es viajazo Yo a mí Por ejemplo Lo que has dicho En la zona Sobre todo No tan nevado Me gustaría ir en verano No en la zona nevada Porque es que Siberia en invierno Puede ser un infierno Paradójicamente Puede ser un infierno Pero Siberia Es uno de los sitios Que le tengo más ganas De todo el mundo Si tú le tienes ganas Ya sabes De no ir a Siberia Ahí también hay huskies Y llegamos al Ay, pues no mames Llegamos al puesto Pinche No manches ¿Qué dices? ¿No será Uruguay? No ¿No será Ah, no Ah, no Será México México, güey Ay Nuestro país querido Es que tus imitaciones mexicanas Nuestro país Amado Si sigues imitando así A mexicanos No nos dejarán entrar La próxima vez No, si cariño lo hace Pero lo hace fatal 129 millones de imitantes Pues que son muchos Son muchos Y también lo vimos Que en las ciudades Estaban bastante pobladas Estaban bastante pobladas Ojo, eh Que la parte central Que recorrimos en Cach y demás Vimos kilómetros Sí, sí, eso es verdad De la nada Por eso está en el puesto que está Es que si no estaría Entre los primeros Tanto ahora sí Que tiene únicamente Una densidad de población De 66 personas Por kilómetro cuadrado Lo cual vuelve a hacerme explotar La cabeza con la densidad de población Que es la India Sí, sí Una de 400 y pico Es una auténtica Es que te lo he dicho Era... Y México Es un viaje que hicimos Este señor y yo Haciendo demasiado Que vamos a deciros Ciudad de México Recorrimos la zona del Yucatán Nos fuimos también al sur Visitamos Puebla Visitamos Oaxaca Un país espectacular En cuanto a cultura Maya, azteca Gastronomía Un país imprescindible Y que justo Es el décimo país Más poblado del mundo Pues sí Pues ya estamos tardando En hacer una ruta Por... Lo haremos Por lo menos Nuestro viaje a México Nuestro viaje Luego cada uno Claro, claro Sí, sí Así que nada chicos Estos son los 10 países más poblados Y si tenéis un poquito de curiosidad Únicamente como apunte El 11 es Japón Y el 12 es Etiopía Estos serían los países más poblados Como veis Una lista Porque además De daros el datito Os hemos dicho un poquito Los principales lugares Los más jafos Los más típicos De cada uno de ellos Los más típicos